¿Qué es la carta de Juan? En la escritura podemos tener la convicción de que toda la palabra de Dios es inspirada por el mismo. Entonces quiero retomar la parte de esta escritura que ya había iniciado hace unas semanas. Estamos cerrando esta carta y hay cinco certezas que al final de la escritura hay cinco certezas que Juan deja ir para nosotros como cristianos. Número uno, la certeza de que Jesús es Dios, del verso 6 al 10 de este capítulo. Número dos, la certeza de que quien ha nacido de nuevo tiene la vida eterna. Y número tres, la certeza de que Dios responde a nuestra oración en los versos 14 y 15. Eso ya lo consideramos y esta mañana quisiera considerar las últimas dos certezas. La certeza de que quien ha nacido de nuevo vence sobre el pecado. Es decir, no es vencido por el pecado, sino que vencemos sobre el pecado. Y número dos, Juan termina afirmándonos en la certeza de que tenemos a un Dios verdadero. Acompáñenme en sus Biblias a leer los últimos cinco versículos de esta epístola. Primera de Juan 5, del 16 al 21. Si alguno viene a su hermano a cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahora, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna, hijitos, guatao de los ídolos. Amén. Si usted tiene una tumba y es de los que les gusta señalar, alguna fracción de las escrituras, o resaltar alguna palabra importante, yo resaltaría en estos cinco versos las tres veces en las que la expresión sabemos se repite. Verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. Verso 19. Sabemos que somos hijos de Dios. Verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Juan termina estos versículos y su carta afirmando, dando una confianza. Observen que Juan como apóstol no dice sé. Él dice sabemos. Esto significa dos cosas. O que Juan ya había predicado o compartido estas verdades o estos principios espirituales con esa congregación en particular en el pasado. Por eso está diciendo sabemos. O lo segundo, que creo que en el contexto del Epístolo es lo más claro. Al ya Juan haber hablado de estos principios en el pasado a la carta, él está simple y sencillamente diciendo, como ya les dije, les recuerdo lo que ya les dije, por eso dice sabemos. Y esa es una confianza increíble para nosotros de poder llegar al final de esta epístola y de poder saber que lo que Juan está haciendo nuevamente es afirmarnos en algunas verdades que ya hemos revisado en esta epístola, pero que tocaremos esta mañana de nuevo. La primera certeza que quiero ver aquí del verso 16 al 19 es la certeza que tenemos aquellos que hemos nacido de nuevo deben ser sobre el pecado, deben ser sobre el pecado. Eso nos regresa al capítulo 1 de la carta, cuando en esta carta Juan está hablando acerca de que si alguno ha pecado, abogado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Eso nos regresa a lo que Juan dice en esta primera carta, capítulo 1, cuando él dice, aquel que cree o que dice que no, peca, es un mentiroso. Entonces tenemos que llegar al punto, hemos estado hablando de pecado, a lo largo y ancho de esta carta, en los diferentes capítulos. Pero tenemos que afirmar algo, el cristiano ha sido llamado no solo a la salvación, aquel que ha nacido de nuevo no solamente ha sido llamado a la salvación, el que ha nacido de nuevo ha sido llamado a la santidad. A veces cuando la expresión pecado o pecar se lee en ciertas fracciones de la escritura, es un tanto no entendida por aquellos que ya han sido salvos. Pero hay dos cosas que tenemos que tener en balance, aquellos que hemos sido llamados a la salvación. Una es que hemos sido salvos por gracia, ¿correcto? Usted tiene que tener claro que no había manera de llegar a la vida eterna, a vivir la vida cristiana, al menos que seamos llamados por medio de la gracia. Dios nos da su gracia, Dios nos da el Hijo, Dios nos da su fe para poder creer. ¿Qué hacemos una vez que hemos recibido este regalo? ¿Qué hacemos una vez que hemos confiado en la obra de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario? La invitación, la exhortación y el mandamiento de todo el Nuevo Testamento, una vez que hemos recibido el regalo de la salvación, es que vivamos en santidad. Y en nuestros días pudiera haber un desequilibrio o un exceso a predicar solo la gracia, pero olvidarnos que el contrapeso de la gracia es la santidad. Es decir, ya respondimos al mensaje que se nos fue comunicado por gracia a través de la fe, pero una vez que tú has hecho eso, en la invitación, en el llamado, la exhortación de todo el Nuevo Testamento es a permanecer puros, a mantener la casa limpia, a vivir en santidad, a permitir que el ministerio que ya el Espíritu Santo está haciendo, por su gracia en nuestras vidas, de santificarnos continuamente, pueda ir creciendo en nuestras vidas. Entonces, estos versos me hablan de cuatro actitudes que un creyente tiene que tener contra el pecado. Hay cuatro cosas que aquí Juan señala que un creyente tiene que hacer en contra el pecado. Número uno, lo primero que un creyente tiene que hacer es orar por nuestro hermano que está pecando. ¿Por qué es que esto es importante? Cuando uno entiende la fragilidad, cuando uno entiende la fragilidad que pudiera haber en la vida de una persona, cuando es sentada por su carne, por el mundo o por Satanás, y tú entiendes que esa persona nuevamente está pecando, tú tienes dos cosas para hacer. Tú tienes dos cosas para hacer. O lo criticas y lo censuras, lo señalas y te conviertes en un juez de esa persona, o segundo, oras por él. Y creo que todos en alguna vez hemos hecho lo primero, censurar, criticar y juzgar. Ahora, permíteme decirte que eso no ayuda en nada a la persona que está pecando. Y permíteme decirte lo segundo, tampoco te ayuda en mí. Porque Dios nunca nos demanda que cuando vemos a alguien pecar, lo juzguemos. Normalmente cuando tú y yo vemos a una persona pecar y lo juzgamos, normalmente nuestro juicio es injusto. ¿Y sabes por qué es injusto? Porque tú y yo también podemos pecar en cualquier momento. Y podemos raigarla peor que esa persona. ¿Por qué es que Juan nos pide que oremos? ¿Cuál nos pide que oremos? Porque cuando tú estás viendo la debilidad y la fragilidad de un hermano al cometer un pecado, estás entendiendo el peso que el pecado puede tener sobre la vida de un creyente, te estás preocupando por lo que el pecado puede hacer en la vida de un creyente. ¿Se acuerdan de aquella ocasión en la que Pablo escribió uno de los corintios? Dice, si alguno está firme, mire que no caiga. Entonces tú estás viendo a ese creyente cometer un pecado. Tú estás viendo a ese creyente cometer un pecado. Y cuando ves como ese creyente está abrazando un pecado, observas y tú dices, híjole, si tiene más tiempo de conocer al Señor que yo, debería estar más duro para enfrentar ese pecado. Pero no puedes hacer nada más que orar. Entonces oras y cuando estás orando, estás reconociendo algo, Señor, somos tan frágiles, somos tan débiles, que yo mismo pudiera estar cometiendo este mismo pecado. El que está firme, mire que no caiga. No debemos perder de vista que siempre la respuesta de una persona, y voy a aclarar esto porque para algunos pareciera ser que no debería haber confusión después de 22 semanas, pero para algunos todavía es confusión. La respuesta de una persona que ha nacido de nuevo y llega a pecar, la respuesta que esa persona tiene que dar delante de Dios es confesar su pecado, arrepentirse de su pecado y abandonar su pecado. Y aclaro que esa es la posición de alguien que ha nacido de nuevo, que ya no es un nacedor de pecados. Es decir, alguien que ha nacido de nuevo ha recibido una nueva naturaleza, una naturaleza que es santa y piadosa. Es la misma naturaleza de quién? Es Dios. Pero sigue habiendo una lucha en mi interior, una pelea en mi interior, en mi carne, y la gran pregunta de muchos es que es esta, ¿por qué nuestra carne no se cristianiza? Entonces, quien ha nacido de nuevo y llega a cometer un pecado, hay que marcar la diferencia entre cometer un pecado y practicar un pecado. La palabra griega para practicar pecado, Juan ya la explicaba en esa carta, es un nacedor contido del pecado, es decir, sueñas con el pecado, desayunas con el pecado, coges con el pecado, duermes con el pecado, y así Pablo dijo a los corintios, éramos nosotros. Pero recibís una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza te permite comenzar a tener victoria sobre el pecado, pero por caso de que la carne está en nuestro ser todavía, podemos llegar a cometer pecado. Y la respuesta de alguien que ha nacido de nuevo, cuando comete un pecado, es buscar el perdón de Dios. Es decir, arrepentirte delante de Dios, confesar tu pecado delante de Dios, y no olvides esta última parte, abandonar el pecado. Es decir, no hacer un círculo vicioso del pecado, o no tener una licencia para pecar. El gran problema con la gracia, cuando solo tienes el peso de la gracia sin la santidad, el gran problema con la gracia, es que para muchos la gracia, se convierte como tu licencia para conducir. Si una policía te para, lo primero que te pide es tu licencia para conducir. ¿Cierto? Algunos cristianos así son con el Señor. En un exceso de gracia, en el momento que tú confrontas su vida, ellos te sacan la salvación como regalo de gracia, y te sacan la licencia, y dicen, aquí está todo, puedo pecar y no pasa nada. Bueno, lo que pasa con estos creyentes es, que están en un punto de desequilibrio. ¿En dónde quedan entonces, todos estos pasajes de las Escrituras, que nos llaman a buscar la santidad y la santificación? Observe lo que algunos pasajes de las Escrituras, nos dicen con respecto a lo que deberíamos hacer. Isaías 55, 7, Vean cómo desde el Antiguo Testamento el profeta Isaías, mostraba que el único camino para el impío, para volverse al Señor, era dejar el camino en el que Él mismo ya andaba, era dejar sus pensamientos, y era volverse a Jehová de todo corazón, y el profeta allí nos afirma la respuesta de Dios, ante un pecador que hace esto, Dios tendrá misericordia, misericordia, y Él, como en los días de Isaías, sigue siendo amplio para perdonar a un pecador. La religión no puede perdonar pecados, la iglesia no puede perdonar pecados, una institución académica, una institución espiritual, no puede perdonar pecados, el único que puede hacerlo es, Dios mismo en su infinita misericordia. Pero cuando en el libro de los Hechos, los apóstoles comienzan a desarrollar su ministerio, vean, vean la manera como ellos presentaron el Evangelio, dijo Pedro aquí, en Hechos 3, 19, Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Observen que la condición para borrar pecados era el arrepentimiento y la verdadera conversión, la verdadera conversión de estas personas. Y nuevamente cuando estos elementos estuvieran en la vida de estas personas, Dios mismo traería tiempos de refrigerio. Hechos 8, 22, Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Siempre la Escritura presenta a Dios como el único que puede perdonar pecados y limpiar nuestras vidas. Es en esta connotación que Juan introduce un término desconocido en el Nuevo Testamento, en las Escrituras. Juan introduce el término pecado de muerte. Vea cómo es que el término pecado de muerte está relacionado con la intercesión o la oración. Si usted regresa unos versos atrás, específicamente el verso 14 y 15, Juan está mandando a esta gente a que oren. ¿De acuerdo? Y su oración tiene que estar dentro de la connotación de la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que orásemos. Pero Juan está aquí haciendo una diferencia entre pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Ahora, déjeme aclarar esto porque es un dilema para muchos cuando leen este pasado. Número uno, no se especifica de qué tipo de muerte está hablando. No se especifica si es muerte física, no se especifica si es muerte espiritual. Por lo tanto, podemos deducir que pudieran ser ambas. Pudiera ser la muerte física, en algunos casos pudiera ser la muerte espiritual, en otros. No lo especifica Juan. Hay muchas especulaciones sobre este verso. Déjame primero te digo algunas. Pudiéramos pensar que aquellos que se apartaron de Cristo y siguieron a los anticristos, usted recordará, los anticristos en esta carta, eran aquellos falsos maestros que estaban torciendo las Escrituras, que estaban enseñando el error, y dicen que algunos salieron de ello y de entre la comunión de la iglesia porque no eran de la iglesia. Y algunos fueron confundidos y los siguieron. Ahora, si esto fuera así, si esto fuera una realidad, es sencillo. Si tú te alejaste de Cristo para confiar en la falsa enseñanza, entonces es sencillo, estás muerto espiritualmente, no estás anclado en Cristo, o mejor dicho, nunca estuviste anclado en Cristo, y por eso lo abandonaste. Esa es una. Algunos consideran que aquí el pecado que Juan está hablando como pecado de muerte es un pecado premeditado y no confesado, que lleva a Dios a tomar la decisión de poner fin a la vida de un creyente. Es decir, si alguien ha nacido de nuevo y ha pecado y ha pecado y ha encontrado en la gracia un desequilibrio y ha encontrado en la gracia una justificación para pecar y no detenerse pecando, Dios pudiera juzgar a ese creyente y Dios pudiera llevarlo al punto final de la vida humana, es decir, pudiera llevarlo a la muerte física. ¿Otros incluyen en esta expresión pecado de muerte? La iglesia católica ha tomado esta expresión para hablar de los pecados mortales y veniales. ¿Todos creen que el pecado de muerte aquí es la apostasía? ¿Todos creen que aquí el pecado imperdonable o pecado de muerte es la blasfeme contra el Espíritu Santo? Ahora déjame ser claro porque estas son suposiciones. Aquí Juan no está hablando de un pecado en específico. No está hablando de un pecado en específico. No dice mentira, no dice asesinato, no dice fornicación, no dice adulterio. No está hablando de un pecado en específico. La expresión pecado de muerte se refiere a una clase de pecado el cual tiene como fin la muerte. Pero no nos dice cuál. Porque si nos dijera cuál, les voy a decir qué va a pasar. Si aquí dijera adulterio, entonces nos dijera nos vamos a guardar del adulterio. ¿Sí entienden eso? Si aquí dijera la borrachera lleva a la muerte. Lo más lejos posible del alcohol. Oye, pero que para una cortada hay que tener alcohol así que venden en la farmacia ni desee, no vaya a ser que me lo tomen y me muera. No dice, ¿te das cuenta? No dice y no lo dice por la misma razón. Dada la situación si un creyente no se arrepiente de su pecado y determina abandonarlo, lo que Juan está diciendo aquí es que esto pudiera terminar en el final de su vida como una forma de juicio de Dios. Ahora, esto de que Dios juzgue a una persona y muera, a algunos nos parecería muy raro porque ya hemos leído estos pasajes de Hechos y de Isaías donde dice que Él es grande misericordia y es amplio perdonar. Entonces, para que tú logres entender al tipo de Dios que la Biblia te presenta, te tengo que dar un recorrido rápido por todas las Escrituras. Permítame recordar a algunos personajes. Nadab y Abiú eran los hijos del sacerdote de Aarón. y cuando Dios había dado leyes y ordenanzas para cómo debería ser la adoración en ese lugar donde se estaba adorando a Dios, la Biblia simple y sencillamente nos dice que un buen día a estos jóvenes se les ocurrió presentar fuego extraño. Es decir, salieron de los límites que Dios había puesto para la adoración. ¿Qué crees que Dios hizo con ellos? ¿Has leído Levítico 10, de 1 al 7? ¿Qué crees que Dios hizo con Alabi Abiú? ¡Los culminó! ¿Y cómo se llama eso? Se llama juicio de Dios. ¡Ay! Dices algunos, pero si es amplio en perdonar y es grande en misericordia. Bueno, si este fuera el único ejemplo yo lo dejaría ahí, pero más adelante el número 16 nos habla de Coré y su rebelión contra Moisés. En el caso de Nadab y Abiú el pecado sería presunción del sacerdocio. Es decir, creer que ellos podían innovar con el sacerdocio y hacer a donde fuera más grato delante de Dios. Presunción del sacerdocio. Número 2 tenemos la rebelión de Coré. ¿Cuál fue el pecado? Murmuración o rebelión. ¿Sí? No fue presunción. ¿Se acuerdan qué fue lo que Dios hizo con Coré? Abrió la tierra y se fue. ¿Cómo se llama eso? Juicio de Dios. Y vayamos a aquel día en el que entraron a conquistar la tierra prometida y ahí se nos habla de un hombre Acán. ¿Se acuerdan de Acán? La orden había sido no come nada de Cotí. todo es para Dios. Pero Acán vio algo agradable a su vista humando y huoro y lo tomó y fue y lo escondió a su tienda y todo estaba bien hasta que Dios Dios un Dios santo y justo vio ese comportamiento en la vida de Acán. ¿Y qué crees que pasó con Acán? Fue apedreado. ¿Y cómo se llama eso que había sido apedreado? Juicio de Dios. ¿Cuál fue el pecado? ¿Presunción en el sacerdocio? No. ¿Murmuración? No. El pecado fue codicia. Desear algo que no te correspondía. Desear algo que Dios había dicho me pertenece. y alguien pudiera decir bueno pero todo esto pasó entre que Israel venía caminando en el desierto y entraron y confisaron la tierra prometida. Bueno y si eso estuvieras ahí pues es suficiente. Pero ¿en qué me dices de Usa? Aquel hombre que cuando el arca está siendo regresada a Penusalén dicen que pusieron el arca sobre una carreta nueva y los güeyes eran nuevos también y estaban ahí en un lugar violentaron en un principio Dios no decía que así tenía que ser movida el arca tenía que ir sobre los hombros de los sacerdotes pero llegó un momento en el que el arca se iba a caer y Usa yo ya he predicado sobre Usa y yo creo realmente que Usa como una buena intención la intención de Usa fue proteger el arca de Dios en otras palabras lo voy a decir así Usa le quiso echar la mano a Dios sin embargo Dios no estaba pidiendo hey pobre Usa necesito que me ayudes y cuál fue el resultado de que Usa haya querido ayudar al Señor juicio cuál fue el pecado de Usa que lo llevó a la muerte desobediencia y tratar de ayudar al Señor cuando Dios no había pedido ayuda bueno tú me pudieras decir oye Pastor pero todo eso es del Antiguo Testamento bueno vengamos al Nuevo Testamento ¿qué me dices de Ananías y Zafira? aquellos que un día trataron de engañar al Señor y literalmente lo que Hechos nos dice es que mintieron ¿a quién? al Espíritu Santo y entonces primero cayó Ananías y luego cuando Zafira vino a ver qué estaba pasando con su esposo Pedro dice mira los que fueron a llevar a tu esposo ahora vienen por ti ¿y cómo se llamó eso? juicio de Dios bueno Pastor pero eso pasó en el libro de los Hechos y nosotros estamos más modernos estamos más adelante ¿y qué me dicen de Primera de Corintios 5? cuando Pablo está entregando aquel hombre al propio Satanás y está diciendo vamos a juzgar a este hombre porque ya le hemos llamado la atención ya le hemos dicho lo que la Palabra de Dios dice la Iglesia sabe cuál es su pecado y no ha respondido y Primera de Corintios dice que Pablo le entregó literalmente a Satanás con la esperanza de que su carne fuera destruida y quizás así su espíritu sería salvo en el día del Señor ¿cuál fue el pecado? inmoralidad ¿y qué me dicen de Primera de Corintios 11? donde Pablo está instituyendo la cena del Señor y dice que algunos se habían acercado de manera incorrecta a la cena del Señor su proceder no había sido el correcto y ahí dice Pablo que algunos de ellos estaban enfermos y debilitados y aún dice Pablo muchos dormían y la expresión dormir ahí no es irte echar un sueñito la expresión dormir ahí es que habían muerto ¿se dan cuenta por qué Juan no dice cuál es el pecado de muerte? porque si él dijera específicamente cuál es ese pecado le pusiera nombre entonces la mayoría de nosotros nos cuidaríamos de no pecar en ese punto pero cuando vas y haces la historia de las veces que Dios trajo juicio de muerte sobre alguna persona te das cuenta que no fue un pecado en particular presunción en el sacerdocio rebeldía murmuración codicia desobediencia tratar de ayudar al Señor hipocresía inmoralidad e incluso en primera de Corintios 11 no sabían tratar con los santos ¿qué dice Juan? acerca de estos entonces que están pecando y que aquí dice su pecado es de muerte lo que Juan nos afirma es que ninguna oración intercesora a favor de ellos será eficaz y ese es un mundo que quizás tú y yo no entendemos y en nuestra humanidad se nos hace tan difícil creer o pensar que esto puede ser una realidad ¿por qué Dios no escuchará la intercesión tuya y mía por alguien que se encuentra pecando o que su pecado es de muerte? no lo escuchará por una razón porque Dios ya ha decidido en su soberanía disciplinarlos ¿por qué es que Dios quisiera disciplinar a una persona que ha pecado y que su pecado es de muerte? pues tú y yo tendríamos que estar agradecidos porque Dios quisiera disciplinar a una persona que se encuentra en esta situación Dios quisiera disciplinarlo porque quiere mantener pura a su novia las veces que él trajo juicio en los textos que he citado o en las historias que he citado es porque él tenía que mantener puro a su pueblo y pura a su iglesia en el caso de los testimonios del Nuevo Testamento sin embargo la parte difícil es saber quién está pecando de muerte y quién no está pecando de muerte me queda muy claro una situación si alguien que ha estado en la comunión de la iglesia si alguien que ha escuchado la verdad de la palabra si alguien que ha escuchado la escritura y llega un buen día en el que él dice no quiero nada con el Señor esto y comienza a tener una situación de blasfemia me queda muy claro que él ha pasado al equipo del anticristo no de Cristo y me queda muy claro que por este tipo de personas yo no debería orar Juan dice aquí Dios no escuchará la oración sobre ellos Dios ya ha decidido disciplinarlos mira Jeremías 7.16 lo que dice tú pues no ores por este pueblo ni levantas por ellos clamor ni oración mira lo que dice Jehová ni me ruegues ¿por qué? porque no te oiré porque no te o y de entonces Juan lo que hace aquí es contrastar pecado de muerte versus pecado no de muerte y lo único que tendríamos que aclarar es algunos pecados tendrán el juicio de Dios en muerte y otros no pero no nos toca a nosotros buscar la diferencia entre estos pecados eso le toca a Dios puesto que Él es el único juez justo Dios disciplinará y finalmente juzgará al creyente que no confiesa y abandona su pecado entonces quiero para que no te quedes intranquilo quiero dejarte con paz si tú estás viendo a un creyente que ha nacido de nuevo y ese creyente está pecando número uno tienes que orar por él y si tú ves que la oración no está teniendo ningún efecto entonces tienes que ir a buscarlo pedir la gracia de Dios pedir de nuevo de Dios ir con ese creyente exocarlo y animarlo al arrepentimiento para que él venga y se arrepienta confiese su pecado y esté en paz con Dios y si él no responde a eso a pesar de que tú has estado orando por él a pesar de que tú lo has llamado si él sigue en la misma condición lo que esa persona simple y sencillamente le está indicando es que su comunión con Dios absolutamente no le interesa no pierdas tu tiempo mejor ve y ora por aquellos que tienen una tremenda necesidad de Dios porque esa persona ha escuchado la palabra porque esa persona ha tomado una posición y una condición cómoda y porque esa persona quizás ha encontrado en la gracia simplemente una licencia para pecar pero no está buscando la santidad número dos lo que este pasaje me dice en cuanto al pecado es que tengo que buscar abstenerme de todo pecado dice el verso 18 el que el que ha nacido de Dios no que no practica el pecado es decir no es un hacedor continuo o permanente del pecado y aquí es donde bueno he pasado ya todas esas semanas explicando la diferencia entre practicar pecado y cometer pecado la expresión la expresión una nueva naturaleza una nueva naturaleza al nacer de nuevo los anhelos y los deseos de esa persona que ha nacido de nuevo se encuentran en Dios sin embargo esto no lo exenta de luchar contra el mundo la carne y su enemigo el diablo pero observen lo que el verso 18 dice en su parte final dice que Dios mismo le guarda y el maligno no le toca a quien es a quien Dios guarda y a quien es al que maligno no le toca a quien a sus hijos a quien ha nacido de Dios a quien es de Dios a quien le pertenece a Dios por quien Dios mismo envió a su hijo a morir en el calvario por ellos algunas traducciones de las escrituras dan a entender que el cristiano se guarda a sí mismo pero la mejor traducción para este pasaje afirma que Dios mismo quien nos ha dado la salvación protege al creyente y por ello el maligno no le toca la palabra guarda aquí es una palabra griega tereo y significa vigilar vigilar el propósito de preservar o proteger por esta razón el maligno no le toca si Dios mismo es quien está guardando la vida de una persona que ha nacido de nuevo entonces Él Él tiene una visión para esa persona Dios mismo tiene una visión para ese hijo de Él y Dios mismo le está guardando asistir en una ocasión a un funeral lo que voy a decir es un error teológico garrafal en este funeral el predicador dijo lo siguiente estábamos internando a una persona y Él dijo lo siguiente Dios tenía un propósito para la vida de Él y señaló el féretro tenía un propósito para su propia vida pero al final ganó el propósito de Satanás ah que chistoso o sea que Satanás le gana a Dios jamás 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 y si su teología es esa entonces pues esa persona no es cristiana no es seguidor de Cristo es seguidor de Satan así de fácil la palabra guarda aquí tiene la idea de que Dios está vigilando su propósito sobre esa persona y Dios cumplirá su propósito a pesar de todo la palabra tocar cuando dice que el maligno no le toca es una palabra griega apto que significa asir o agarrar asir o agarrar con la intención de hacer daño el maligno no nos toca no nos puede agarrar no nos puede asir con la intención de hacernos daño si una persona ha nacido de nuevo por la gracia de Dios lo entendemos perfectamente entonces dígame usted a quien le pertenece esa persona a Dios si una persona no ha nacido de nuevo dígame a quien le pertenece a Satanás la Biblia es muy clara en eso no puedes estar entre azul y buenas noches o entre día y noche no por cuanto uno ha nacido de nuevo le pertenece entonces a quien lo salvó a quien le rescató y ya no más al maligno si ya no le pertenecemos al maligno entonces tenemos que entender geológicamente tenemos que entender algo Satanás se encuentra limitado limitado a la soberanía de Dios y al permiso de Dios Satanás no puede hacer nada en tu vida que Dios no permitiera y creo que el mejor ejemplo es Job capítulo 1 y no tenemos oportunidad de ir a Job capítulo 1 pero si no entiendes esto ve a Job capítulo 1 la Biblia nos dice que un día venía Satanás de rodear la tierra y no fue Satanás quien inicia la lucha que Job tuvo que enfrentar es Dios mismo quien le dice no has considerado a mi siervo Job un varón recto e íntero entonces Dios te da permiso de hacer con Job lo que quisiera que guardó Dios su vida su integridad y comienza una declive de cosas se le mueren estos se le mueren los otros animales se le mueren los otros todos se van se van los hijos pierde todo el hombre está todo llagado está todo enfermo la mujer viene y le da unas palabras tremendas de ánimo maldice a tu Dios y muere que increíble palabra que puede hacer Satanás déjame te digo que puede hacer puede perseguirnos puede asaltarnos puede atacarnos puede tentarnos puede hacer escambio puede acusarte puede señalarte puede incluso mentirnos para así lograr que desobedezcamos y nos aliviamos de Dios pero jamás puede dañarte si Dios no se lo permite él sigue siendo esa serpiente que nos engaña y él sigue siendo ese león que ruge para devorarte como enemigo es feroz pero si tú has nacido de nuevo ten confianza Dios mismo te guarda y porque Dios mismo te guarda el maligno no puede tocar ¿no les parece increíble eso? hay gente que vive su vida reprendiendo al diablo todos los días lo reprende si hace frío ¿dónde dice la Biblia que le trae frío? reprende al diablo si llueve ¿dónde dice la Biblia que el diablo se hace llueve? si sale el sol muy caliente y vino demonio está tan caliente como el fin de infierno por favor hermano lea la Biblia bien Dios es el que hace llorar ¿sobre qué? sobre justos e inclusivos los que le pertenecen la noche le pertenece el día le pertenece todo es de Dios miren Juan 10 28 y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie les arrebatará de mi mano esta es la seguridad ¿usted se ha dado cuenta cómo es que yo he estado casi ilustrando toda la carta de Juan? casi la he estado ilustrando con el evangelio de Juan porque esta es la seguridad que el apóstol Juan quería dejar a los suyos estamos seguros en Dios si tú has nacido de nuevo Dios mismo te está guardando y te está preservando para el día final acompáñame en Juan 17 versos 12 al 15 esta es la oración intercesora la oración que Jesús está haciendo por sus discípulos por los que tenía aquel día y ciertamente el pasaje nos permite entender por los que habría de tener en el futuro y en esta oración Jesús mismo estaba pensando en ti y en mí cuando estaba con ellos en el mundo y yo escuchen yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo escucha la oración de Jesús sino que los guardes ¿de qué? del mal y algunas versiones dicen del maligno no puedo orar dice Jesús para que los quites del mundo pero si puedo orar para que sean guardados del maligno para que el maligno no los toque ahora permíteme ilustrar este principio con la historia de Pedro ese apóstol al que vemos tanto actuar en los evangelios porque creo que la experiencia del apóstol Pedro nos ayuda a entender este principio del cual estoy hablando en Lucas 22 versículo 31 al 32 dijo también el Señor Simón Simón he aquí Satanás escúchalo bien os ha pedido para zaratearos como atribuco pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos a ver vamos a dar una clase muy precisa de teología Simón Simón he aquí Satanás ¿qué dice? os ha pedido para zaratearos como a Pedro ¿por qué crees que Satanás había pedido zaratear Pedro? sencillo porque Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios mismo por eso había pedido permiso es como cuando tú vas a una casa que es bueno algunos que somos bien conchos pero vas a una casa que no sabes qué onda ¿no? ahí y te dicen puedes tomar lo que quieras pero tú te sientes sin miedo no voy a tomar lo que quieras y detrás de ti llegan más conchas de los más conchas de los más conchas de tu familia y ese se para del refrigerador comienza a sacar todo lo que hay comienza a buscar dónde está el café pone la cafetera ya se lo hizo abre comienza a buscar el pan de dulce y él está cómico y tú lo estás viendo y tú dices qué horrible qué concha decimos aquí en Javier ¿no? qué persona tan más concha y tú eres de los que me puedes prestar por favor de ir al baño ya cuando tienes una hora aguantando te acordaste que me tienes que pedir permiso para entrar al baño entonces da la vuelta bueno aquí aquí dice que Satanás le había pedido permiso al Señor para zarandear a Pedro como trigo y escuchen lo que Jesús le dijo pero yo he rogado por ti ahora conocemos la historia ¿le permitió Jesús Dios zarandeaba? sí 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 pero vean lo segundo que dice ahí yo he rogado por ti que tu fe no falte y una vez vuelto confirma a tus hermanos hermanos la oración de Jesús fue efectiva la oración de Jesús fue efectiva Pedro se levantó el día de Pentecostés y empezó a compartir el Evangelio Pedro escribió dos epístolas maravillosos la primera y la segunda Pedro casi al final de sus días Pedro está diciendo está escribiéndole a los ancianos de esta congregación y está diciendo yo anciano entre vosotros y les dejo una encomienda que me parece increíble con el apóstol Pedro este que había sido zarandeado por Satanás y que Jesús mismo había orado por él para que su pleno de cayera les dejo una encomienda increíble apaciente en la crey de Dios que está entre vosotros quiero que entienda usted algo en este pasaje número uno Satanás no puede tocar a ningún hijo de Dios al menos que Dios mismo se lo permite segundo aunque Satanás pudiera buscar zarandearte y Dios mismo pudiera temporalmente permitirlo nosotros contamos con la intercesión de Jesús hemos en las últimas meses he repetido muchísimos de esta expresión de Hebreos en la cual nos recuerda que Jesús está intercediendo por nosotros perpetuamente delante del Padre ahí a la diestra de Dios como nos dice el autor de Hebreos lo tercero que tienes que entender a ver este pasaje es que si Dios confiere permiso a Satan de tentarte a la par nos dará el poder necesario para vencer sobre esa tentación pero necesitamos permanecer en su palabra entonces hay dos cosas importantes para poder vivir libres del pecado lo primero que tienes que entender es toda justicia es pecado para Dios no hay diferencia es un acto de injusticia pecado es pecado injusticia es injusticia y la única salida del pecado es el arrepentimiento total una vez que ha nacido de nuevo un creyente entendemos el peso del pecado y por esa razón no jugamos con el pecado no jugamos con el pecado se acuerdan cuando su hijo estaba pequeño o su hija estaba pequeña y en alguna ocasión había fuego alrededor y usted le decía no juegas con el fuego porque te vas a llamar y ahí andaba y el padre quisiera que el hijo aprendiera por obediencia porque ese es el mejor principio pero la mayoría de los hijos aprendemos pero aprendemos no por obediencia aprendemos por experiencia ya que nos tomamos a la siguiente vez que hay una fojata ahí le tenemos respeto y lo mismo pasa con Dios la Biblia está llena de sentencias y de mandamientos donde Dios nos indica que va a hacer como va a hacerlo que si hacer de que manera buscar nuestra santificación y el ideal de Dios es que aprendiéramos por obediencia pero muchos hijos caminan la senda de la experiencia observe lo que dice Romano 6.13 ni tampoco presentéis vuestros miembros a pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia el cristiano debe buscar presentar su cuerpo y todos sus miembros a Dios como un instrumento de justicia lo segundo que tenemos que entender con respecto al pecado es que al ser nacido de nuevo debemos colocarnos bajo el poder preservador de Jesús cuando miramos hacia atrás y vemos de donde Dios nos rescato de donde Dios nos libró de como envió a su hijo a morir por nosotros de como al nacer de nuevo entonces él nos estaba guardando cuando podemos ver que el enemigo no puede ejercer de nuevo control sobre nosotros y verdaderamente nos hemos tomado la mano de Dios pero también reconocemos que el único que tiene poder para preservarnos es Dios mismo es Dios mismo pudiéramos leer algunos versos que ya hemos citado como el de primera de Juan 1 7 y pensar en lo que Juan dice ahí pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de su hijo nos limpia de todo pecado o el verso 9 si confesamos nuestros pecados él es que el justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad o pudiéramos pensar en Judas verso 21 conservados en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna o bien pudiéramos pensar en Apocalipsis 1 5 y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre he dicho por un lado que el diablo está limitado a la soberanía de Dios pero también tengo que recordarte algo el hombre jamás podrá vencer a Satanás por sí mismo solo Cristo lo ha hecho y por ello debemos anclar nuestras vidas en la victoria del hijo amado y no movernos anclarnos de él no deslizarnos de lo que ya él ha ganado y obtenido en el Calvario para nosotros número 3 saber que uno es nacido de Dios y el mundo está bajo el poder de Satanás aunque tú y yo si es que ya hemos venido al arrepentimiento pudiéramos estar bajo Dios tenemos que reconocer lo que la Biblia nos dice aquí que el mundo está bajo el poder de Satanás ¿qué significa que el mundo se encuentra bajo este poder de Satanás? o como alguna versión dice yace bajo el poder de Satanás yacer significa estar echado o tendido es un verbo extraño en la escritura pero este verbo yacer marca la impotencia del mundo que marcha al compás de Satanás es decir ese mundo corrompido esa perversa generación a pesar que vive hendida en pecados y en delitos no puede hacer nada absolutamente para salir de ahí está hendida está tendida está echada bajo el poder del maligno y lo único que puede hacer es marchar al compás de Satanás es marchar al ritmo de Satan es obedecer lo que el príncipe de este siglo determina que debe ser claro por eso la batalla que se vive en nuestros días sobre la moralidad por eso la batalla que se equilibra en nuestros días en cuanto a tantas leyes en cuanto a tantos decretos que en los últimos meses nos hemos acostumbrado en este país y en todo el mundo que viene prácticamente como un tsunami de ataques hacia la familia literalmente sin tener que exagerar ningún punto de estos ¿por qué? porque el mundo yace bajo el imperio de Satanás y el mundo por sí solo no puede hacer nada la expresión aquí yacer significa tres cosas significa que Satanás ha traído corrupción y deterioro al mundo él ha traído corrupción y deterioro al mundo por eso es que vemos que cosas que no pasaban hace 15 o 20 años hoy pasan cosas que eran inmorales hace una generación o decir que están mal es ser inmoral ¿se han dado cuenta de eso? hace 30 o 40 años señalada la conducta de un hombre hacia la homosexualidad era mostrado decir esto es inmoral pero si tú hoy te quieres levantar con la bandera de Dios y quieres decir esto no es posible te tengo noticias el inmoral eres tú porque no estás siendo tolerante y eso te pasa al grupo de los inmorales del siglo XXI lo segundo que el yacer significa es que Satanás ha afectado los gobiernos las sociedades y la cultura y la cultura del mundo los gobiernos las sociedades y la cultura del mundo está dominada por el príncipe de este siglo por eso es que en su mayoría las leyes que el gobierno promulga proclama o llevan a la cámara de diputados y senadores para ser votadas no promueven el reino de Dios ¿te han dado cuenta de eso? todas promueven el imperio de Satanás porque el mundo yace bajo el marido lo tercero significa que Satanás ha intentado e infectado al mundo con pecado locura maldad y rebelión contra Dios y todo esto pareciera ser tan natural por eso es que el creyente está llamado en este pasaje a abstenerse de lo que este mundo te ofrece y te lo puede ofrecer envuelto en el papel de regalo pero por dentro no es otra cosa sino la obra de maldad estaba el otro día queriendo llegar a una tienda para comprar algo para mi casa y di la vuelta di la vuelta en un callejón que te lleva a esta tienda pero cuando das la vuelta en este callejóncito ahí está un casino aquí en la ciudad y parecían que en el casino estaban regalando cosas porque estaban ¿se han dado cuenta que no hay casinos vacíos en nuestra ciudad? ¿a qué horas se gustan? en la mañana están llenos a mediodía están llenos a media tarde están llenos en la noche están llenos cuando caminaba en el parque de Sinaloa hace unos años un día iba caminando y escuchó una viejecita que iba iba tallando para caminar pero iba caminando y ella le dice a la otra a la vecina que va con ella ayer nos pusieron la de Topoyillo en el casino esta es la que habla de Dormirma ya no había ya les habían dicho ya váyanse ya es hora de salir entonces pudieron que poner la canción de Topoyillo para despedirlas increíble Hechos 2.40 y con otras muchas palabras testificaba y se exhortaba diciendo ser salvos ¿de qué tenían que ser salvos en el día de los apóstoles? de esta perversa generación y luego Pablo escribe a los corintios en el capítulo 6 versos 17 y 18 por lo cual salid del medio de ellos y apartados dice el Señor y vean ese principio y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor Todo Poderoso hermanos si tú has nacido de nuevo eres de Dios somos de Dios y por eso tenemos que buscar abstenernos del pecado si tú no estás teniendo victoria sobre el pecado y si tú no te estás absteniendo del pecado entonces nuevamente levanto la bandera de Jesús en Juan 3 o si es necesario que nazcas de nuevo un creyente vence sobre el pecado no es vencido no es derrotado por el pecado si estás siendo vencido y derrotado por la práctica habitual del pecado entonces hoy tengo que decirte necesitas nacer de nuevo número 4 recibe el entendimiento espiritual que ha dado por Cristo en este pasaje Juan dice ahí en el verso 20 estamos en el verdadero Dios y la vida eterna la palabra vida ahí eso es y se refiere al principio de la vida indicando así no solo la duración de la vida sino aún más importante la calidad de la vida que alguien que ha nacido de nuevo tiene tenemos la vida de Dios y esta vida es una vida eterna que no inicia cuando llegamos al cielo ha iniciado en el momento que hemos sido regenerados perdonados de nuestros pecados es una vida presente de gracia pero que conlleva la esperanza de un futuro glorioso con Dios el entendimiento que necesitamos es algo espiritual que solo procede de Dios y no lo puedes encontrar en otra parte por lo menos el pasaje habla que este entendimiento que recibimos de Dios nos permite entender tres cosas primero para saber que Dios verdaderamente existe este entendimiento que recibimos como un regalo de Dios en la salvación nos permite entender que verdaderamente Dios existe es verdadero es genuino es real lo segundo este entendimiento que recibimos te permite entender que somos en Dios y en su Hijo lo que somos en Dios y su Hijo lo que somos en Dios y su Hijo lo tercero que tienes que entender es que conocemos al Dios verdadero que vive por toda la eternidad conocemos al Dios verdadero que vive por toda la eternidad no hay manera que una persona que no ha nacido de nuevo pueda entender eso por eso cuando compartes el evangelio con una persona dice no Dios no es real Dios está inventado a Dios no inventaron los cristianos Dios no puede creer que verdaderamente Dios es genuino es real y existe pero cuando hemos recibido el entendimiento Dios trae esta convicción y esta seguridad a nuestros corazones reviso algunas escrituras de Juan capítulo 7 verso 16 17 Jesús les respondió y dijo mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado vean como en el corazón de ese apóstol estaba exactamente que ellos pudieran conocer que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios por eso escribió Juan en su Evangelio para que quien lo leyera creyera que Jesús era el Hijo de Dios y por eso escribió las epístolas para que quien había nacido de nuevo pudiera permanecer en el Hijo de Dios en Cristo termino con la última certeza la última certeza nos habla de un Dios verdadero y me he introducido en el verso 20 pero vean el contraste que Juan hace en esta parte es el contraste entre un Dios verdadero y los ídolos de este mundo por última vez Juan nos recuerda en esta epístola que estamos en el verdadero y genuino Dios esto significa que tenemos lo original pero siempre que tienes lo original siempre habrá una copia siempre que tienes lo auténtico se opondrá una imitación siempre que tienes algo verdadero y real podrás pagar mucho menos por comprar una copia ¿has comprado estos perfumes que no son originales? pagas mucho menos que comprar un original y a veces te llevas unas sorpresas increíbles ¿no? ya vi algunas sorpresas a veces te llevas unas sorpresas increíbles que a veces estos perfumes por los que pagaste menos tienen mejor fijador que los originales es decir te dura más el olor sí pero no tiene la firmita no dice ahí bueno no dice ahí la firmita que es la que vende ¿y qué es lo que presumimos? ay que rico huele si tú supieras pagué tantos dólares por él ¿sabes que cuando sudas? cuando sudas esto que pagaste se pide sea original o sea copia si te pones a hacer ejercicio sepa pero la gente está frente a estos ídolos ¿se da cuenta? el olor no disculpa si es original o si es copia el sudor no perdona ahora ¿por qué es que Juan termina esta carta así? ha sido una carta doctrinal ha sido una carta increíble y termina de una manera que los eruditos los sídolos dicen ¿por qué? ¿por qué la carta no cortó en el capítulo en el versículo 20? vean el versículo 21 así ya como nosotros diríamos como un postdata ¿no? ¿qué dice el verso 21? ya ha terminado ya dijo todo lo que tenía que decir y al final así como que Juan dice hijitos guárdense guardados de los ídolos ahora déjenme dar una consideración aquí habla Juan en su carta acerca del pecado de la idolatría ¿se acuerdan de ahí hemos hablado de la idolatría? no habla de la idolatría habla de muchas otras cosas pero no habla de la idolatría entonces eso me parece formidable porque la lucha de un creyente la lucha que un creyente enfrenta es una lucha entre lo verdadero y lo falso es decir tienes a Dios que es verdadero y como lo ha dicho una y otra vez estamos en el verdadero y ese postdata pudiera ser así como si se me olvidara solamente les quiero recordar que tenemos al verdadero no al falso ¿a dónde te lleva la idolatría? la idolatría te lleva a un camino falso falaz efímero temporal que se perfuma porque puedes pagar cientos de dólares en unos años en unos años ya no lo vas a poder ya no lo vas a pagar puede ser devaluado habrá otras marcas habrá otros aromas harán otras mejoras la ropa sucede lo mismo los cargos sucede lo mismo el camino el camino de la idolatría es un camino falso ¿qué tipo de ídolos sigues? ¿qué tipo de ídolos sigo? ahora permítame regresar al contexto de la carta porque de esto si habla Juan si sigo el contexto general de la carta podríamos pensar en los falsos maestros que apartaron a algunos de la verdadera comunión y algunos llegaron a colocar la enseñanza de estos maestros la falsa creencia y la enseñanza de estos hombres llegaron a ponerla como un ídolo déjame lo iluso yo he conocido gente que cuando nació en el evangelio nació en una iglesia donde se predicaba la verdad donde se predicaba la escritura pero con el paso de los años eso de predicar la escritura domingo tras domingo como que los comenzó a aburrir y por ahí supieron de un paranchín un domingo de esos que tenía un mensaje fresco y maravilloso y fueron y los escucharon y literalmente Galatas 3 se cumplió en su vida Pablo le dijo a los Galatas en el capítulo 3 quien nos hechizó quien nos fascinó con un mensaje incorrecto pero entonces estos que habían escuchado la verdad tengan la verdad por un ídolo ay es que este si nos habla bonito es que este está lleno de amor ¿se dan cuenta? Juan les está diciendo guárdense de los hijos guárdense de un mensaje maravilloso que tiene esta capacidad de hacerlos sentirlos bien pero que los valen la verdad del Señor los gnósticos creían tener una revelación mayor y más abundante que la que el propio evangelio se había mostrado esta es la última vez que Juan usa la expresión hijitos hijitos guárdense de los ídolos la última vez que Juan exhorta a esos creyentes como a sus hijos algunos creen que esta carta Juan la había escrito a los hermanos en Éfeso porque Juan vivió sus últimos años en Éfeso y Éfeso era una ciudad entregada a la idolatría era sede del templo de Diana la diosa de los Efesios por cierto una maravilla del mundo antiguo y una de las ocupaciones en Éfeso era la elaboración y venta de ídolos la cual había generado grande ganancia a la gente era como cuando vas a otra ciudad y andas buscando el llaverito o la taza para traer y regalar o la curva o la libreta o la gorra o la camisa te das cuenta que nos venden de todo eso ahí si tú ibas a Éfeso lo que tú podías encontrar en Éfeso eran pequeños templos de Diana de los Efesios pequeñas imágenes de Diana por eso la gente había vivido de la idolatría quiero terminar con algunas escrituras Lucas 12 15 y les dijo mirar y guardar de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee Romanos 1 22 23 profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadúrpedos y de reptiles 1 Corintios 8 4 sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios Santiago 1 27 la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas de sus circulaciones y guardarse sin mancha del mundo guardarte de los ídolos le dice Juan a esa comunidad a la que está escribiendo mantente a distancia de una vez y por todas es la idea de Juan ya deja los ídolos ponle línea a los ídolos alguien que ha nacido de nuevo nada tiene que ver con ídolos Stephen Charlotte dice quien se atreve a negar a Dios con sus labios establece algo otra persona como Dios en su corazón quien no confiesa que Cristo es el ídolo a Dios seguramente tiene a un ídolo en su corazón ¿qué es un ídolo? un ídolo es cualquier cosa que hurta el lugar de Dios en tu vida un ídolo no tiene existencia redobadera un ídolo es algo temporal pero quiero pensarte en la seguridad que como creyentes tenemos Dios es eterno Dios no es temporal Dios es eterno los ídolos son siempre falsos sustitutos de Dios prometen mucho y ofrecen poco Juan Calvino el gran reformador tenía dos expresiones acerca de los ídolos la primera dice la mente humana es por así decirlo una fábrica perpetua de ídolos la segunda frase que él tenía sobre la idolatría desde el vientre de nuestras madres cada uno de nosotros es un experto en la invención de ídolos los ídolos bien pudieran ser falsas imágenes mentales producto de la falsa enseñanza gnóstica sobre la persona de Jesucristo en esta carta y por esas razones que Juan dice guárdense de ella quisiera terminar con un pasaje de Hebreos 11 donde el autor está refiriendo acerca de Moisés y dice lo siguiente por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se los tuvo como bien al inicio por la fe es que tú y yo como hijos de Dios nacidos de nuevos tenemos que sostenernos como viendo al invisible el Señor en su infinita misericordia deseó dejarnos registros exactos de lo que él demanda de ti de mí y lo único que él nos demanda en este pasaje es estar firmes en lo que ella nos ha dicho practicar el pecado de forma deliberada más bien lo que buscarás serás alejarte de él abstenerte de él lo más posible y cuando eso suceda entonces experimentarás la guarda de Jesucristo no sólo tendrás la guarda de Jesucristo sino que evitarás la disciplina de un Dios santo sabes que cuando pecamos y no nos arrepentimos y no confesamos nuestro pecado Dios pudiera disciplinarnos severamente pero la advertencia de Juan al final de esta carta de cuantarnos de los ídolos nos desafía a cuidarnos de toda invitación y de todo artificial y nos llama verdaderamente a ser genuinos genuinos en nuestra búsqueda por Dios ser genuinos en tu búsqueda por Dios no seas amoso busca a Dios con todo tu corazón busca a Dios con todo tu corazón y si aún tú no has nacido de nuevo si aún tú no has venido al arrepentimiento en tu alma y poder confesar a Jesucristo como Señor de tu vida hoy hoy puede ser ese día en el que tú te pones a cuentas con Dios oremos esta tarde Señor te adoramos te bendecimos porque eres bueno porque eres justo porque eres santo porque eres maravilloso oh Dios cuantas gracias te damos por tu palabra cuantas gracias te damos por la advertencia que continuamente nos haces para vivir en santidad cuantas gracias te damos por la advertencia que continuamente nos haces de poder estar gozosos y de poder saber que el maligno no nos puede tocar porque somos guardados por ti podrá 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 señalarnos podrá juntarnos podrá mentirnos para lograr desobediencia hacia tu voluntad pero no nos puede tocar estamos seguros en Cristo nuestras vidas nuestras vidas están guardadas y seguras en el cuerpo de tu mano perdónanos cuando hemos dado a Satanás un lugar que no tenía en nuestras vidas perdónanos aquellas ocasiones cuando hemos hecho a Satanás el protagonista de nuestro sufrimiento cuando hemos hecho a Satanás el protagonista de nuestro dolor y no nos hemos dado cuenta que detrás de todo esto estaba un Dios soberano y perfecto que estaba trazando el cumplimiento de sus propósitos en nuestras vidas Señor tú puedes usar lo que tú quieras usar para formarnos tú puedes usar a quien tú quieras usar para formarnos mi oración en esta hora señores cumple tus propósitos en nosotros cumple tus propósitos en nosotros y la próxima vez que veamos a nuestro hermano que acá lejos de censurar o de criticar que doblemos nuestra rodilla y clamemos por él sabiendo Señor que nosotros mismos podemos ser tentados y como dijera Pablo a los gálatas si alguno cayere ustedes que son espirituales restaurantes Señor danos un corazón misericordioso para con aquellos que aún sus rodillas sus tobillos son endebles y van a resbalar permítenos levantar al caído permítenos amar al desvalido permítenos fortalecer al débil permítenos permítenos Señor ser agentes tuyos en este proceso y te daremos la gloria y te daremos la honra que solo tú mereces porque solo tú eres fiel porque solo tú eres bueno porque solo tú eres bondadoso y maravilloso para todos y y y y y y y y y